La magia de la política no solamente une los partidos en ideología, une a la gente. Me da muchísimo gusto estar haciendo campaña en esta colonia del Tepetate que después de la valente es la más hermosa de la cabecera municipal, dijo Yacir de Loya, candidato de la coalición PRD y PRI, en su visita por el tradicional barrio de Las Relleneras en el pueblo de Galeana. Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Pamela Abu Mendoza, joven de la colonia, diciendo, cuando Yacir de Loya comenzó a gobernar por primera vez hace dos años en mi corta edad supe que la voluntad es una virtud que pocos tienen y él como funcionario y como ser humano la tuvo, es por eso que él como en su gobierno nos dio a demostrar que el pueblo manda y el gobierno obedece. Cuando se tiene la voluntad de servir se puede lograr grandes cosas. Antonio Torres Abarca, vecino del barrio, manifestó con firmeza y entusiasmo, Yacir de Loya nos ha demostrado que ha sabido gobernar, que es un hombre que tiene palabra y no quieren amistarse con nadie. Desde el principio de su gobierno atendió a todos por igual, PRIistas, PRDistas, panistas, a todos. Hoy nos unen dos grandes partidos. Necesitamos darle el voto a esta gran alianza y a estas personas que lo están representando. Quiero decirles que no nos equivoquemos y hoy nos comprometemos con esta gran alianza, que entre el PRI y el PRD esta sección va a salir a reventar en las elecciones. En su mensaje el candidato a la presidencia municipal de Tecpan de Galeana por la alianza PRI PRD, Yacir de Loya expresó, hoy vengo aquí a la colonia El Tepetate y vengo con mucho cariño y ánimo porque yo tengo muchos amigos aquí. Me tocó caminar siendo funcionario público y he tenido la oportunidad de poder palpar la necesidad y verla de frente. Hoy yo he tenido la oportunidad de conocer todo mi municipio, las 425 localidades y déjenme decirles que cada una de ellas hay mucha necesidad. Tres años no son suficientes para poder solventar tanta necesidad. Nosotros sembramos y dejamos una huella en cada lugar y lo hicimos con mucho corazón, con mucha convicción, con mucha determinación porque siempre trajimos la camiseta bien puesta de Tecpan de Galeana. Nosotros el tiempo que estuvimos allá nos dimos cuenta que para mejorar la calidad del agua se tienen que construir nuevas galerías filtrantes para que el agua salga un poco más limpia porque es bien complicado, es bien difícil poder trabajar con un sistema obsoleto, con un sistema que tiene más de 45 kilómetros de longitud y los recursos que le llegan al municipio no son suficientes, ni siquiera para hacer la mitad de ese proyecto. Hoy nosotros venimos sí a promover nuestro trabajo, nuestro proyecto, pero también venimos a pedirle apoyo para todos los compañeros candidatos, a mi amiga Jesúsita Galeana que va como candidata a diputada local, que siendo diputada le va a ayudar a Yacir siendo presidente, a mi amigo Ricardo Barrientos que siendo diputado federal le va a ayudar a Yacir, a nuestro amigo Mario Moreno Arcos que sin duda será el mejor aliado de Yacir y será el mejor aliado de Tecpan de Galeana. Además en su mensaje dio a conocer el proyecto que gestionará si gana la candidatura por la alcaldía de Tecpan de Galeana señalando lo siguiente, hoy vengo a presentar un programa muy noble que va a ayudar mucho a las familias, a la gente vulnerable, vamos a echar a andar en el periodo 2021-2024 el programa Piso Firme y Techo Digno, vamos a echar a andar ese proyecto, vamos a ayudarles a la gente que más lo necesitan, que sientan la mano solidaria de su amigo Yacir de Loya, quien se para con mucha dignidad porque me respaldan mi trabajo, me respaldan mis acciones, hemos avanzado y vamos a seguir avanzando, por eso yo quiero contar con esta colonia, con el Tepetate, con esta colonia emblemática que es de aquí, de la cabecera municipal y que quienes nacimos aquí sabemos la historia y lo bonito que es esta gente, gente cálida, de buen corazón, solidaria y amable. En el evento estuvieron presentes los candidatos a regidores de ambos partidos del PRD integrados por Martín Antonio Ríos, Jaqueline Barba, Juvenal Zaragoza y Lisbeth Cristal Jaramillo. Las planillas del PRI conformadas por Fernando de la Rosa González, Evangelina Navarrete, Roberto Carlos Regalado y los presidentes del partido por el PRD Tecpan, Napoleón Organis Campos y por el PRI Tecpan, Tomaso Campo de la O.